Y bueno amigos, el día de hoy me encuentro con unos invitados de lujo, Mitch y Héctor de Frank. Chicos, ¿cómo están? Oigan, oigan chicos, la verdad es que me tienen muy impactado porque prófugos realmente está siendo pues un éxito, la estoy escuchando en muchos lados, estoy escuchando la letra y es una letra incluyente y me gustaría que hablaran un poco de esto. Esta es una canción que nosotros escribimos para un amigo, para una persona que es como nuestro hermano, él es gay y desde hace muchos años atrás nosotros hemos visto como él ha sufrido un poco esta parte con su familia porque con su familia no ha tenido la oportunidad de tener esta apertura y de ser 100% él, ¿no? Entonces ahora platicando en pandemia nos platicamos de su situación y decidimos hacer esta canción que era como un mensaje de apoyo para él, era como una forma de decirle, ¿sabes qué bro? Estamos contigo y lo que tú necesitas y lo que tú debes tener es tu libertad, ¿no? Tu libertad de pensar, de sentir y de ser. Entonces es justo así que nace esta canción, decidimos hablar de la inclusión y la verdad es que nos tiene muy felices, fue una oportunidad para nosotros de expresar nuestra forma de pensar, de sentir y hacerlo a través de la música que es un don que tenemos, es increíble. Y es que realmente se nota cómo ustedes lo están haciendo porque no solamente se quedan en un video, en sacar la canción y pues ahí que la gente lo entienda, ¿no? Lo hicieron también con un video donde incluyen a las personas a liberarse, a hacer prácticamente ellos y pues que sean prófugos también de eso que les agrada. Así es, yo creo que esta invitación, esta convocatoria de todos los demás, creo que fue parte del mensaje, ¿no? Yo creo que no solamente nuestro amigo que hablamos ha sentido así, yo creo que todo el mundo en algún momento se ha sentido prófugo o de alguna forma en la que piensaba o de las expectativas que la sociedad pone en ti, etiquetas, este, y entonces esto es una forma, esta parte que rompían en el cartel, pues yo creo que es una forma de liberar esa presión, esos tereotipos que la sociedad pone en ti, entonces es una dinámica muy chida, muy, muy cool que se desarrolló y nos encantó hacer parte de esto. Y es que justamente, este, aquí antes de que continúe la entrevista, estoy listo para estar con ustedes en este challenge que sacaron, pues la verdad es, aquí hasta tengo mi cartel. Dije, ¿qué onda? Este, tenemos que romperlo, tengo que liberarme, este, ahí lo voy a romper, ustedes me dicen, ustedes dan en 3, 2, 1, ahí está. Ya, eso es todo. Prácticamente tenemos que, pues, sacarnos todas esas ataduras y, pues, seguir siendo nosotros mismos. Eso es todo, bro. Muy bien. Y ahora, y ahora, este, yo, yo aquí recordando con ustedes, la primera vez que conocí a Fran, porque ya tuve la oportunidad de verlos en vivo, fue en el Foro Sol. Realmente, como, como esa gente los, los recibió, ¿no? O sea, en la Ciudad de México, en Foro Sol, ahí estaban ustedes tocando, fue muy emocionante porque yo, yo la verdad, ahí no conocía el proyecto y dije, guau, ¿qué onda? ¿Qué es lo que está pasando con Fran? Me gustó muchísimo y desde ahí como que empecé a ver que ustedes se iban moviendo. Desafortunadamente llegó la pandemia, pero, pues, siguen dando buena música y es como que algo que la gente lo está notando muchísimo. Sí, la verdad es que, mira, qué interesante que tuviste la oportunidad de ver ese show, porque de hecho es la primera vez que nosotros nos presentamos con Fran, era como, era como nuestra, nuestro inicio, o sea, literal. Y qué increíble esto que mencionas, la verdad es que sí, ha sido un camino muy lindo, nos ha dado la oportunidad de seguir en la música, de trabajar en la música, de estar sacando canciones, de conocernos, de expresarnos. Entonces, la verdad es que estamos muy, muy felices con eso, bro. Sí, y es que, o sea, no sé, este, desde ahí que escuché a Fran, dije, ok, después los vimos en eventos, en streaming, porque ya ustedes han participado en algunos. Este, ¿cómo ha sido también ese crecimiento? Porque tengo entendido que desde 2019 ustedes se iniciaron ya como Fran, pero antes ustedes ya se dedicaban a la música. Sí, pues, creo que desde chiquillos, ¿no? Desde secundaria estábamos, mi chiquillo y yo con una banda, con amigos, ¿no? Tocando en talent shows, en batallas de las bandas, en este, en general como eventos escolares. Entonces, ya teníamos como esa habilidad de los escenarios. Entonces, este, lo que hicimos pasar a una escala mayor y ya con composiciones propias. Entonces, pues, el sueño sigue vivo y estamos muy emocionados por ver cómo podemos volver a tocar de nuevo. Sí, y es que, y es que justamente ahorita que ustedes lo platican, también la forma en la que llegan a Warner, este, fue muy, un poco, no tan común, o sea, cuando ustedes ya firmaron, este, ¿cómo fue? O sea, para que la gente lo conozca también esa historia. Sabes que, ahora sí que, digamos que, que fue una oportunidad que se nos presentó, que nos presentó la vida, ¿no? Porque nosotros tocamos en una fiesta y, pues, cantamos nuestras canciones, era un show normal, nos invitaron a cantar en la fiesta y da la coincidencia de que está ahí Tomás, que es, que es una de las personas de Warner, una de las personas importantes, y escucha el proyecto y se acerca con nosotros y dice, oye, lo que tienen está increíble, mándenmelo y estaría súper padre de platicar para, para que formen parte de la familia, ¿no? Entonces ya le mandamos todo, escucharon la música y una cosa llevó a la otra y al final ya estábamos en Warner, entonces la verdad es que sí fue como una oportunidad así impresionante. ¿Qué les dicen sus amigos? Porque obviamente me imagino que muchos de sus amigos con los que los escuchaban en las tocadas o en las fiestas, pues, era como que, ¿qué onda? De un lado están mis amigos, pero ya se están volviendo famosos. ¿Cómo fue también ese proceso? Este, fue un proceso de mucho apoyo, yo me acuerdo, o sea, ellos son los primeros que comparten la música, son los primeros que están a las 12 de la noche esperando el sencillo. Nos han apoyado muchísimo, o sea, creo que han sido gran parte de este impulso que nos dieron para, para seguir este sueño, entonces, más que nada estamos muy agradecidos con ellos, este, y ellos nos apoyan todos los días, la comparten, son, les salen en sus top 10 de Spotify, entonces estamos, nos sentimos bien acompañados, la verdad. Eso está súper bien, y ahora me gustaría para la gente que está conectada acá, preguntarles si es que podemos escuchar un poco a capela de prófugos. Claro que sí, claro que sí, pero, tengo que hacer. ¡Gracias! 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 y que la gente lo está conociendo ¿con quién les gustaría también realizar colaboraciones? Muy buena pregunta, yo creo que la lista es larga siempre hemos soñado con muchos pero por ejemplo acá se me viene a la mente Elsa Yelmar, Jimena Sariñana, Juanes se me viene a la mente Siddhartha, Kurt creo que todos formamos parte de un pop de una ola del pop que nos gustaría formar parte entonces se me viene a la mente de ellos y los mexicanos, bueno, no excepto Juanes pero mexicanos para ayudarnos entre nexas Sí, y es que bien lo están diciendo de hecho ahora se me ocurre como Jimena y Elsa sacaban canción junto a Little Jesus me parece pues que ellos están le digan oigan, ¿qué onda se viene? al fin y al cabo esta Jimena está en la misma familia de ustedes, entonces ¿qué onda? estaría buenísimo que se lo propusieran a toda la gente por ahí Karen, aquí abajo Karen, por favor que se haga la colaboración y es que sí, o sea, realmente es un nuevo pop es un pop con más auténtico que también conserva todavía pues cariño y ese amor a las letras me gustaría saber de dónde viene también esa inspiración ahorita ya nos contaron de dónde nació Prófugos pero las siguientes letras de cómo es para ustedes escribirlas Sí, pues sabes que yo creo que nos basamos mucho en experiencias propias en nuestra forma de pensar y en nuestro chip porque al final del día los dos somos personas muy positivas y siempre buscamos como plasmarlo en las canciones, ¿no? Entonces yo creo que sí totalmente experiencias propias y cosas que vamos viendo también por ejemplo ahora estamos empezando a voltear a ver a nuestras personas así de, oye, ¿qué está pasando? ¿qué están viviendo? y buscando la inspiración, ¿no? porque también en esta época que estamos viviendo donde estás en alrededor de cuatro paredes y de dónde llegan, ¿no? Entonces ahorita es como de que empezar a buscar y empezar a pensar pero sí, básicamente volteamos a ver dentro de nosotros lo que hemos vivido y tratamos de expresarlo Ahora con este lanzamiento ¿qué es lo que vamos a poder ver en el transcurso de este año? de Fran Pues yo creo que seguimos sacando música cada dos, tres meses creo que es la forma de que se consume hoy la música y lo que exige el mercado entonces estaremos sacando música cada dos, tres meses y pues metiéndole esfuerzo a la parte digital, ¿no? que es la forma que podemos llegar a más gente ahorita entonces eso, bro No, y realmente lo están haciendo súper bien en las redes sociales o sea yo por ejemplo cuando salió la canción me salió fácil unas cuatro veces el anuncio ya está disponible y era como ¿qué onda? ya luego luego fui la busqué la guardé pero realmente es impresionante ¿no? de cómo ustedes han ido cambiando toda esta onda y pues sí o sea ustedes ¿cómo se ven ya ahora que regresa la pandemia? ¿dónde les gustaría dar su primer show? Pues sabes que donde sea la verdad es que ahora sí nosotros tenemos muchísimas ganas de poder cantar a la gente en vivo y en directo poder sentir los que nos puedan sentir porque creo que la forma más fácil más eficiente de conectar con la gente y de poder transmitir es en un escenario ¿no? entonces la verdad es que sí ahora la primera oportunidad que se nos presente ahí vamos a estar para poder estar más cerca Tienen que venir justamente aquí a Querétaro a que toda la gente los escuche porque también tienen que volver las firmas de autógrafos y yo estoy seguro que mucha gente por ahí también los quiere ver y los quiere pues quiere la firma no sé que ya salgan los discos en físico también algo que les gustaría agregar a la gente ahorita que lo está viendo Claro los invitamos a ver nuestro video de Profugos el Lyric Video que sacamos antier es muy especial se sumó mucha gente a esta convocatoria y es muy especial este video entonces los invitamos a ver nuestro canal de YouTube estamos como se mostran al igual que en todas las redes para que salgan a dar una vuelta y no estar con los brazos abiertos a escucharlos y pues Escribe el Profugos es una buena canción no solamente suena bien tiene un gran mensaje y se los juro no se van a arrepentir de escucharla es buena canción Totalmente y de hecho antes de que de que nos vayamos nos despidamos en este video de Lyric ustedes también invitaron a una fundación por ahí ¿no? Claro si nos pueden platicar un poco Pues la verdad es que tuvimos la oportunidad de que se sumaran a nosotros esta fundación que platicas se llama Cambiando Modelos y lo que lo que ellos hacen es trabajar con personas que tienen problemas de discapacidades o otros problemas también y bueno con el objetivo de incluirlos en el mundo del entretenimiento ¿no? Ellos todas las personas que pudiste ver ahí son personas que tienen el sueño de ser actores de salir en novelas de salir en películas de salir en series de estar en el medio ¿no? de ser locutores de estar en radio de estar en donde sea entonces la verdad es que me llamó muchísimo la atención creo que hicimos una química impresionante y sumamos nuestras dos para un mensaje en común ¿no? Entonces la verdad es que nos quedamos bien bien felices y muy muy agradecidos con ellos por haberse sumado a esta causa Sí, de hecho justamente en ese video vimos a una chava que también canta por ahí se me está olvidando su nombre creo que es Nessa con rostro Ah, ahí está Nessa estuvo por ahí hasta el inicio del video se ve entonces qué padre que ustedes también sean el apoyo y el impulso para otras personas y pues obviamente nos gustaría tenerlos mucho más ahora que saquen nuevas canciones pues por acá Claro que sí bro gracias por la invitación gracias por el espacio muy buena entrevista y un placer haber platicado contigo un rato y pero nos estamos viendo por allá algún día que la situación nos permita Sí, ojalá que sí ojalá que pronto los podamos ver en verdad muchísimo éxito chicos y pues ahora nos tenemos que despedir pero pues aquí seguimos apoyando esta increíble música escuchen prófugos muchas gracias a toda la gente que se conectó el día de hoy estamos a través de mi tutorial show y antos noticias